Este árbol dentro de un centro comercial, fíjate qué hermoso. Le han puesto acá un cerco para que nadie entre, unas maletas de viaje. Mira eso, es impresionante, enorme. Mira, tremenda bola. Más grande que mi mano. Wow, mira eso, mira ese techo. Hermoso. Bueno, esa es una tienda que tiene lo mejor de lo mejor. Acá está Sisley. Y todas las tiendas de maquillaje hermosas. Pues, bueno, lo que yo te quería enseñar era este árbol. Le estamos, a ver, vamos un perfumito. Wow, a ver. Ya, listo. Qué rico. Y bueno, esta es una de las tiendas más lindas que está acá en el centro de Hamburgo. Y termino como siempre con un au fiddense. Y, qué rico. Y también. Y ya, listo.